Y me lo tuve que quitar porque nadie había plana, me tiró un huevo encima. Lo habíamos pactado que cuando me lo fuese a tirar, que por favor no me manchase la ropa. ¿Qué hizo? No me dijo, es que soy muy difícil de manchar, ¿eh? Mancharme la ropa. Es que encima me lo tiró cuando estaba tocando el sol. ¿Ah, sí? Sí. Me lo tiró la cara y de paso, en toda la ropa. Ah, pues sin querer. Obviamente. Hombre, lo pasé más a bien. El tiró la cara y de la ropa, ¿no quieres? Claro, sí, claro. Yo me lo que estoy ya en verano, tío, y todavía... No tienes que encontrar las gafas. ¿Sí? ¿Lo veo? Sí. Voy a buscar. No, no es broma, las quiero. O sea, las necesito. No, o sea, las necesito. Encima y cambian los cristales, no hace mucho. Vale, una pasta. Real. ¿Cuándo me hubiera helado? No lo sé. Nunca. Es que tengo todo el día del examen. Tengo todos los apuntes ahí. Cuando te sepas perfecto lo que tienes aquí, te vas. O sea, no va a ocurrir, pero se va genial. No hay pena. ¿Hacés tu examen por mí? Sí. Yo no te garantizo ningún resultado, pero lo puedo hacer. ¿Te imaginas que voy a ir a probar? Sí, con mi cara. Sería increíble, ¿eh? Obviamente, a voleo. No, hombre. ¿En verdad algo me podría sonar? Bueno, entonces no entero de ahora, no. No creo. Nada. No, porque ya es como lo que hemos dado en los cinco años y más. La asignatura de ahora no me suena a nada. Lo único. Desde el cuatro y pasado, si me hubiese sacado a lo mejor un tres, así, un dos. ¿Un gine? Sí. Creo que ahí sí hubiese sacado algún puntillo. Yo luego las puntas del examen. Ya, ya. ¿O el legal? ¿Alguna hubiese subido? ¿O una de lógica o qué sé? ¿Alguna? Yo no lo voy a probar. Digo, es sacar un dos. Un dos lo podría usar. Legal ni IPA porque ha pencado bien detenido. Pero bien detenido. Gente que tenía los apuntes y se los ha estudiado ha pencado, pero una burrada de gente. Bueno, es que me acuerdo contigo, había cosas como que se pueden razonar. Sí, pues que la clase que se ponen en la nota es poner en el examen. Porque lo van por hecho, que es lógico, ¿sabes? Depende de qué asignatura. En alguna igual sí. ¿Cuál más? Estudiste el cuatro y pasado. Pedía. No, pedía ni puta idea. Pedía. Me veo súper lejos, tío, el cuatro y pasado. ¿Y? ¿Y? Soy de inepedia legal y... Rayos. ¿Los rayos? Joder. Me dejas de llorar antes que tú. Que has hecho el examen y lo has estudiado. Ahí no, que me quitas el maquillaje. Con todo. Con todo. Con todo. Hola, Jennifer. ¿Qué guapa eres, tío? ¿Qué guapa eres, tío? ¿Quién? Qué bueno está, ¿no? Sí, ¿verdad? El toque también. Eso, digo, la que está en la pantea a mi derecha. Si me apretas mucho la tripa... He hecho la rabuca. Que guapa eres, perdón. No veo. Lo siento. Pone... Aunque esté mirando, no veo. O sea, no estoy leyendo. Feliz día de la madre. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, tenemos que contaros una cosa. Y qué mejor que hoy, en el día de la madre. Que le he dejado el maquillaje así. Va a haber un... Y va a hacer un redruck. Un minicolor. Que os he dicho, un minipuerta. ¡Una ventana! ¡Qué mala eres! ¡Qué malo! Mira. Pero si no lo es na. Mira el tamaño. Pequeño. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, Lucía! Me voy a un poco con alga. Que te he cogido con alga y yo no me he cogido nada. Espera, no me cojas proteína. Vale. Así. ¡Mmm! ¡Mmm! No te veo. Tío, Lucía no sabe susurrar al oído. Se piensa... No, porque tú estás sorda. No. No, porque yo he escuchado a mucha gente y tú eres la unidad, no entiendo. Se piensa que el resto te escucha y no. No pronuncia nada. O sea, no es que hable bajito. Es que no hace nada. Hace ruidos con la boca. Te hecha el aliento. Ya está. Y nunca lo entiendo. A ver, imítame otra vez. Venga, dime. Dime. Joder, se va a hacer mis ya otra vez, tío. No puedo más. Chicos, no puedo más. No puedo más. Que se mea, ¿ves? Que la gente ya... En el sofá no, ¿eh? Madre mía, te trato como un perro. En el sofá no. ¡Mamá! Se ha hecho pis en el sofá. Que el perro... ¡No, Lucía! No sé ni qué te había dicho. Joder, pues dímelo que ya te he intrigado. Me he dicho algo que empezaba con por... Empezaba por quiero. Empezaba por quiero.